Bien, estamos estudiando el compás de seis octavos voy a compartirles algunos ejercicios sobre todo rítmico percusivos para qué para facilitarles un poco el aprendizaje porque seis octavos recuerden seis octavos es un compás binario pero de subdivisión ternaria entonces marcamos así un dos y un dos este es un compás un dos ese es un compás entonces miren los compases dos puntos puntos aquí he marcado cuatro compases entonces la unidad de tiempo o sea el pulso la unidad de pulso es la negra con un puntillo es decir esto a tiempo un dos entonces traté de practicar así un dos y a tiempo no es un compás de dos cuartos no no es un dos hoy 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 no si nos ah 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 o sea que cosa que cada pulsación equivale a una negra con puntillo bueno esa es como la unidad de tiempo de pulso ahora la división en cada pulso vamos a hacer como si fuese la palabra para para facilitarles ustedes pueden utilizar la palabra música o la palabra rápido vamos a utilizar la palabra rápido porque el lenguaje está relacionado con la motricidad con el movimiento con el motor bueno entonces por ejemplo a ver si yo hago una pulsación en un pulso voy a hacer tres sílabas es decir rápido 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 entonces traten de tomar su guitarra o un instrumento o en el cuerpo y hagan esta coordinación esta independencia con su mano izquierda si son diestros hagan el pulso así al pulso y con su mano derecha hace a tiempo no aquí hacemos como si fuera rápido rápido música música bueno pero ya dijimos que vamos a tomar la palabra rápido como referente entonces miren un dos y rápido 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 bueno aquí estamos haciendo la subdivisión ternaria esa música 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 bueno eso es un compás entonces practique tome su guitarra como si fuese un tambor y haga esto miren la acentuación no música el acento está en la mu la palabra en la vocal pues en la sílaba mu música 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 repito estos son ejercicios preparatorios para que usted comprenda bien el sistema de sesos octavos eso de la métrica de sesos octavos se utilizan en música popular latinoamericana del caribe colombianas les voy a mencionar entre otros géneros creo que ya pues el principal aquí en colombia es el sistema bambuco que ya vamos a ver y se deriva en otros sistemas no en el huila por ejemplo le llaman san juanero caña no en otras partes le llamarán bambuco fiestero san juanero son sureño acá en el interior pues acá en la zona andina pues a esto le llamaron rumba criolla a otros le dirán merengue merengue pues no dominicano sino merengue pues hay merengues campesinos y hay merengue en el vallenato que también está en compás de sesos octavos otra música en el caribe es la puya que también está en sesos octavos mapalén bueno que ya son músicas afro ya de tambores y esas cosas no tanto para tocar con guitarra bueno hay otras músicas no hay un tipo de que llaman chandé bueno les estoy mencionando géneros y estilos no en el caribe en cuba también van a encontrar sesos octavos no que allá le dirán seis por ocho no van a encontrar como vender o ñañigo bueno eso tiene muchas denominaciones por ejemplo la clave la clave de la clave de cubana la clave esa de rumba de eso vino de ahí de sesos octavos entonces miren escuchen el pulso ¿no? y aquí voy a hacer lleva el pulso con su pie y hace estas son variantes de ese complejo de sesos del 6 por ocho eso en cuanto a la música afro caribe afro cubana pero como estamos aplicando esto a la guitarra van a encontrar 6 octavos también en las baladas que yo creo que les mostré eso en la apreciación musical en fin, hay muchas formas de aplicar la interpretación de la ejecución de la guitarra funcional en ese compás de 6 octavos pero voy a tratar de resumir para que sea lo más práctico ustedes ejecuten la guitarra ahora yo no sé en qué contexto ustedes van a utilizar eso pero usted tiene ya herramientas para que sepa que es, para que identifique las características del compás de 6 octavos es lo que quiero decirles bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios preliminares antes de entrar a tocar la guitarra bien, estamos como les dije haciendo ejercicios ritmo percusivos bien, eso nos ayuda mucho bueno, se van a dar cuenta por qué vamos a empezar a hacer esto aquí con la mano izquierda como si fuese una tambora no, usted hace tiempo y aquí con la mano derecha o sea 1, 2, 1 1, 2, 1 en este caso aquí la mano derecha hace como si fuera una tambora ves, una tambora silencio de negra corchea ok, en compás de 6 octavos ok y silencio de corchea negra o sea entonces practiquenlo nuevamente 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 digamos que esto es un ejercicio para comenzar a entender un poco van a ver que cuando ustedes dominen esto se les va a facilitar tocar pues toda esa música en tambora y van a comprender más fácil el sistema 6x8 o 6 octavos bueno seguimos hagamos otra variante ahora hagan esto 1, 2 con la mano izquierda como si fuera corchea negra en 6 octavos o como si fueran dos corcheas en 6 octavos dos corcheas silencio de corchea es como si fuera yo tomo como ejemplo la palabra rápido entonces yo digo rapi 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 tatata 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 ok tatata tatata ahora vamos a hacer con la mano derecha como si fuese la tambora entonces vamos a hacer 1, 2 tatap 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 tataku tatup tatap sin parar